En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Gobierno de la República otorgará un nuevo apoyo de 500 millones de pesos adicionales a los 5 millones 231 mil pesos destinados al subsidio de viviendas verticales en Michoacán, informó el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín. Así lo dio a conocer en una reunión encabezada por el gobernador del estado, Jesús Reina García, con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda de Michoacán. El mandatario estatal, Jesús Reina, celebró que los desarrolladores de vivienda en nuestro estado le impulsan una nueva forma de atención a las necesidades de los michoacanos en lo referente a contar con un patrimonio. Ramírez Marín informó que en junio próximo iniciará el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, el cual buscará regularizar los costos de construcción en las diferentes regiones del país. El gobernador Reina García y el titular de la Sedatu escucharon los planteamientos de los integrantes de la Canadévi del estado, relacionados con el apoyo a la vivienda vertical, la disminución en la demanda de viviendas y las reservas territoriales, entre otras cuestiones. Con información de redacción, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias.